Vamos a cambiar de tema. Si hay una universidad que es futbolera en la República Argentina, esa universidad es la UAE, la Universidad Abierta Interamericana. ¿Por qué lo digo? Solventa uno de los clubes de fútbol de la tercera categoría, de la B metropolitana, la UAE Urquiza. El club ferrocarril Urquiza tiene a la UAE, la Universidad Abierta Interamericana, como quien lleva adelante los destinos de ese club. Justamente en esa universidad estuvo el exdirector técnico de nuestro seleccionado, Alejandro Sabela. Habló de todo. Si vos tenés una lista de 23 para un Mundial, de repente no podés citar 4 número 9, pero sí para no girar de dos partidos, sobre todo teniendo en cuenta que Carlos Tevez es muy buen jugador. Es totalmente valedero eso. Por eso la situación es distinta. Yo tenía a Messi, a Agüero y a Higüeyn, con la posibilidad de Palacio jugar por adentro, que me jugaba por adentro y por afuera. ¿Por gusto? Sí, por gusto, futbolístico. ¿A vos te parece que Higüeyn y Agüero no son grandes jugadores? Sí. Y Messi no es el mejor del mundo. Totalmente acuerdo. No puedo llevar 4-9 a un Mundial. Pero por ahí Tevez está por encima de los otros delanteros. Bueno, es tu apreciación. Seguramente. Vuelvo a repetir, no tengo ningún problema, ni tuve jamás un problema con Carlos Tevez. Es un muy buen jugador, simplemente tengo que tomar una decisión con respecto a una lista de 23 jugadores para un Mundial y considere que eran los jugadores apropiados en cuanto a sus condiciones técnicas, en cuanto a sus condiciones físicas, en cuanto a su relacionamiento humano en un grupo y en cuanto a ser un plantel balanceado. Allí. Gracias.